La importancia que tiene la UNAR esfuerzos integrales y de articulación con cada una de estas instituciones, principalmente con las autoridades ambientales, es capitalizar todo ese conocimiento técnico para salvaguardar, ante todo tratar de recuperar esas especies de fauna silvestre. La capacitación con entes gubernamentales o públicos, como por ejemplo bomberos, secretarías de medio ambiente, defensa civil, en cómo atender inicialmente esas emergencias o esa vulnerabilidad de la fauna silvestre. Necesitamos hacer sinergias porque siempre debemos recordar que en aspectos de fauna, de naturaleza, de medio ambiente, no hay fronteras. La Universidad de Antioquia particularmente tiene mucho que aportar. Con datos genéticos podemos identificar de a dónde provienen esos animales. Hay problemas graves de educación, de falsas concepciones, de mitos que en un último más repercuten en actos de agresión o actos de tráfico también de fauna. Con el trabajo que hemos hecho con el área metropolitana hemos llegado a instituciones educativas y a la comunidad en general para trabajar en esa cultura ambiental. Considero que uno de los aportes más importantes de que la academia esté al servicio de la operación del centro de atención y valoración es el aporte científico que podemos hacer por ejemplo a través de los trabajos de investigación en función de establecer conocimiento. Especializados en ortopedia, en oftalmología, en odontología, en neurología, que uno como médico veterinario, aunque es especialista en fauna silvestre, no tiene el conocimiento específico. Con estas alianzas logramos potencializar todo eso. Nosotros como autoridad ambiental vamos a tener ese conocimiento específico y esas herramientas tecnológicas y esa capacidad humana para que los animales puedan ser bien atendidos. La Policía Ambiental y Ecológica del área metropolitana hace un trabajo articulado con la autoridad ambiental y es llegar a las casas, atender las PQRs y quejas de la ciudadanía. Una vez se sensibiliza a esta persona, se rescata el animal y son llevados a la estación de paso que tiene el área metropolitana. El tema de liberaciones es quizás lo que más motiva ese incentivo que se realiza entre las dos instituciones porque ya se devuelven esos individuos a su hábitat natural. Empresas privadas se han querido vincular también y unirse a este tipo de eventos. Esos aliados nos ayudan a divulgar y también nos apoyan en el proceso de información con respecto a cómo está la fauna silvestre en el Valle Aburrá. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Muy buenas noches y bienvenidos a Área Sostenible, el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que cuenta las historias y las iniciativas de aquellas personas que impulsan el desarrollo sostenible de los 10 municipios que integran el Valle de Aburrá. Hoy tenemos una mirada a esas articulaciones y sinergias que desde el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se realizan con diversas instituciones para unir fuerzas y sumar conocimientos solo con el único objetivo de cuidar y proteger la fauna silvestre que habita en el Valle de Aburrá. Comencemos con las historias. Somos más de 140 personas que trabajamos en torno a la protección de la fauna silvestre en el departamento de Antioquia. Si sumamos a eso la Secretaría de Medio Ambiente, los bomberos, eso es un batallón de más de 500 personas en estos 10 municipios. Son unidades de apoyos que nos trabajamos articuladamente desde esa línea de emergencia. Buenas tardes, habla Lady Cruz de la línea de emergencia de fauna silvestre. Una de nuestras funciones es la búsqueda y rescate no solamente de personas sino también de animales. En este caso la fauna silvestre que está en nuestro municipio, en algunos momentos la comunidad nos llama a hacer rescate de zarigüeyas que es lo que más se presenta acá, algunas aves, serpientes que están como en el entorno de los cerros porque se entran a las viviendas y lo que hacemos nosotros es rescatarlas, traerlas acá a la estación central. Tenemos un apoyo muy importante, unos funcionarios del área metropolitana con su apoyo veterinario y de recogida de estos animalitos para tenerlos en una zona segura y luego llevarlos al entorno de ellos mismos, o sea a su hábitat. Primeramente recibimos la llamada a la central de emergencias. Adelante, adelante, que está vinocopiado. Se despacha la tripulación en la máquina de respuesta. Al llegar al sitio pues entonces ya se procede con la evaluación y con el rescate del animal. En muchas ocasiones hemos encontrado animales en cautiverio. Hay momentos en que son de rescate. Estamos a la espera del área metropolitana que viene con un veterinario. Hace días un águila iba sobrevolando. En uno de los edificios golpean un balcón, queda atrapada en un ducto. Las personas llegan, la observan y los bomberos como tal proceden a rescatarla del ducto. Y se la entrega como tal al área metropolitana. La estabilizan y se lo llevan. No solamente nos hacen el apoyo de la recogida, sino que también nos han entregado unos equipos y unas herramientas para hacer, digamos, más efectivo la búsqueda y el rescate de estos animalitos. Hemos tenido con el área metropolitana capacitaciones, charlas, cursos. Hemos recibido el entrenamiento para poder hacer el rescate de una forma idónea sin hacerle más daño al animal que requiere de nuestra ayuda. En nuestro proceso, en nuestra operación, necesitamos de las alianzas. Una de las alianzas es la academia por medio de la investigación. Pero también tenemos alianzas con la comunidad, capacitar a la comunidad. Otro tipo de alianzas con empresas públicas y privadas. Esos aliados nos ayudan a divulgar y también nos apoyan en el proceso de información con respecto a cómo está la fauna silvestre en el Valle Aburrá. La Policía Ambiental y Ecológica del área metropolitana hace un trabajo articulado con la autoridad ambiental bajo la ley 99 del 93. En su artículo 101, somos el apoyo a la autoridad ambiental. Nos articulamos de varias maneras. En el tema de la fauna silvestre, hacemos una articulación muy importante con la autoridad ambiental. Y es llegar a las casas o residencias, atender las PQRs y quejas de la ciudadanía. En cuanto a la sensibilización, para rescatar esos especímenes de la fauna silvestre que se encuentran en cautiverio. Se rescata el animal y son llevados a la estación de paso que tiene el área metropolitana. Muchas personas en el territorio metropolitano identifican la fauna con medio ambiente. Entonces llegan a la Secretaría de Medio Ambiente, donde capacitamos todos esos cuerpos de rescates, toda esa red de apoyo, policía, ejército, defensa civil, secretarías de medio ambiente, para que ellos tengan una atención inicial de la fauna silvestre vulnerable en este territorio metropolitano. Hacemos un trabajo con personal de la Secretaría de Medio Ambiente, personal contratado por el área metropolitana, para llegar a toda la comunidad de estos barrios. Llegamos a ellos explicándoles las condiciones desfavorables que tienen esta fauna silvestre cuando está en cautiverio. El municipio de Envigado tiene con el área metropolitana y con Corantioquia el último convenio que hicimos para declarar la zona del trianón como zona libre de fauna silvestre en cautiverio. Siempre debemos recordar que en aspectos de fauna, de naturaleza, de medio ambiente, no hay fronteras. Nosotros tenemos un animalito que no diferencia en la zona que se desplaza. Él se desplaza por todas nuestras zonas protegidas. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Para los que aún no saben lo que antes era el Zoológico Santa Fe, hoy es el Parque de la Conservación, un espacio que se ha transformado y que a través de sus colecciones vivas dedica su esfuerzo al cuidado y a la pedagogía de la biodiversidad. Su director, Jorge Aguat, es el invitado del director del Área Metropolitana, Juan David Palacio Cardona. Ambos hablan sobre la importancia de la protección de la fauna silvestre. Acompáñenos. Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá tenemos el compromiso por seguir avanzando, construyendo y cuidando a todos estos seres sintientes que no tienen voz, como es la fauna silvestre. En ese mismo sentido, el Parque de la Conservación son unos actores importantes en nuestra sociedad antioqueña y principalmente en nuestro territorio metropolitano. Hoy nos va a acompañar Jorge Aguat, quien está al frente de la Administración y Cuidado del Parque de la Conservación. Un lugar que en mi sentir se ha distorsionado en muchos eventos o comentarios por las personas al creer que es un zoológico y que definitivamente esto hace parte de una transformación. Y qué mejor manera que Jorge nos lo cuente, pero además que en este espacio sea la oportunidad para generar educación, conciencia ambiental, hablar de tráfico de fauna silvestre, de recuperación y rehabilitación de estos seres sintientes que han sido extraídos de su hábitat natural, pero también explicar en qué consiste una colección viva. Hola Juan David, muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo creo que es un tema importantísimo. El zoológico Santa Fe desapareció, trabajando fuertemente de la mano especialmente de la autoridad ambiental, la área metropolitana, de la comunidad. Hemos venido a una transformación y justamente encontrando el camino, qué deberían ser, hacia dónde deberían ir los zoológicos y cómo deberíamos trabajar con la colección biológica que tenemos, recordando que son animales que han sido, pues que están ahí productos del decomiso y que pertenecen, es un bien del Estado que pertenece a la autoridad ambiental. Las personas cuando van y visitan a este lugar tienen que entender que mucha de la fauna silvestre que está allí es producto del decomiso, producto del tráfico de la fauna silvestre. Es decir, que la autoridad ambiental, no solo área metropolitana, sino que también puede ser Corantioquia, Cornare, Corpuraba, pues en nuestro caso el departamento de Antioquia y sé que a lo mejor tienen más relaciones con otras autoridades ambientales. Una vez llega una especie, manifiestan o ponen en conocimiento posiblemente el Parque de la Conservación o otros actores que permitan tener estas colecciones vivas. Y esto representa darles una segunda oportunidad, darles la oportunidad de continuar viviendo porque en muchos eventos la liberación controlada no es posible y es producto de haberse perdido esas capacidades o habilidades naturales que ellos tienen. Y creo que es una oportunidad también para que nos cuentes alguna historia o que se haga alusión principalmente al tráfico de la fauna silvestre. Estamos enfrentando el cuarto negocio más grande a nivel planetario y legal, que es el tráfico de fauna. Y Colombia como país megadiverso, pues más que ser ajeno, tiene una problemática mucho más compleja que en el resto de países del mundo. Que es el segundo país con mayor riqueza en biodiversidad y el tráfico no solo es porque quieren tener una especie de retenida, sino también por condiciones sociales o culturales, incluso para la fabricación de bisutería, también hasta por condiciones de espiritismo y brujería. Sí, y también por demanda internacional, desgraciadamente. O sea, creo que estamos enfrentando algo de una magnitud impresionante, pero es lo que estamos redefiniendo. Es decir, cómo nosotros como Parque de la Conservación podemos realmente ser unos actores mucho más dinámicos en acompañar a la autoridad ambiental en lo que tiene que ver, pues digamos, con la rehabilitación de la fauna silvestre, que puede ser producto de liberación, que implica ya procesos más largos, y brindando de segundo hogar. O sea, ustedes como autoridad ambiental hacen las liberaciones cuando el individuo, una vez valorado, pues puede ser liberado. A veces ya por esos largos surgen, digamos, espacios como el Parque de la Conservación o lugares definitivos, animales altamente improntados o con problemas de salud complejos. Creo que la felina albina es un muy buen ejemplo, que ya está terminando cuarentena y para fin de mes o comenzando, bueno, comenzando abril ya deberíamos tenerla. Yo te hago dos preguntas, Jorge. Una primera es, ¿qué se entiende por un animal improntado? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia de un zoológico respecto a un parque de la conservación? Sí, bueno, la primera es, hablamos de animales improntados cuando el animal ha perdido sus condiciones e instintos naturales, es decir, no tiene la capacidad de defenderse, valerse por sí mismo en su medio natural. Entonces, una liberación de este individuo sería, pues, altamente fallida o no le brindaría, realmente, unas capacidades de sobrevivir en su medio. La rehabilitación tiene, pues, diferentes áreas. La comportamental, biológica, donde ya hay un grupo de biólogos que se encargan de tratar todo el tema del comportamiento, retornarlo a sus condiciones naturales. La parte médico-veterinaria, son animales que llegan con enfermedades horribles, han convivido con perros, con gatos, con humanos y llegan con enfermedades que muchas veces no son de ellos y requieren procesos complejos de tratamiento y también la parte nutricional. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre el zoológico y el parque de la conservación? Decidimos ser un centro de ciencias, estamos ya en la aplicación hacia el centro de ciencias de MinCiencias, pero, es decir, todo esto implica qué hacer con la colección. Nosotros tenemos una colección, una colección que responde, que pertenece a la autoridad ambiental, desde la Guajira hasta el Amazonas, con respecto a la fauna silvestre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser un actor mucho más útil y dinámico en la problemática de la fauna silvestre? Quiere decir, no nos enfocamos en exóticos, sino en nativos que tengan una problemática concreta. Precisamente ese conocimiento, esa generación de academia y experticio que tiene el parque de la conservación es lo que hoy nos ha permitido generar unas sinergias. Y venimos trabajando, el tema de caracoles africanos, que son invasores y que es una situación bien compleja, que incluso podría ser la oportunidad también, Jorge, para pronunciarte sobre este convenio y polinizadores. Hay una información que ha salido de este convenio, en el parque hay unos módulos temáticos permanentes que están contando lo que venimos haciendo conjuntamente y socializando con toda la comunidad del Valle de Aburrá la problemática que tienen actualmente las abejas y avispas. Y el caracol africano es una problemática que cada vez es más grave, que hemos abordado de forma seria acompañando a la autoridad ambiental, al área, en los diferentes parques de la ciudad, en los diferentes municipios. Y también estamos haciendo investigación. Y es parte del ejercicio, o creo que es gran parte de su misión, que tienen desde el parque de la conservación. Sí, el eje de educación, digamos que es el eje misional del parque de la conservación. Venimos trabajando intensamente en la prevención del tráfico de fauna. Realmente es, yo creo, lo más importante. Tenemos que concientizarnos de que no podemos convivir con fauna silvestre, que no son nuestras mascotas. Total, que siempre señalo, hay animales de compañía que tienen la posibilidad de convivir con nosotros. Hay fauna silvestre, que cuando las extraemos y las queremos llevar a vivir con nosotros, es el equivalente a un secuestro. La generación de enfermedades que se pueden producir producto del contacto con ellos y definitivamente poner en riesgo la sostenibilidad ambiental. Hoy, por ejemplo, producto del tráfico de la fauna, llegó a nuestro país, los hipopótamos. Y vemos cómo son las noticias de una situación compleja o, por ejemplo, también con los caracoles africanos, que hoy no sabemos cómo controlarlos. Sí, son asuntos complejos. El manejo de la fauna exótica cada vez se hace más difícil. Lo vivimos con un ejemplo mundial, que es el tema de los hipopótamos, que no hemos podido controlar. Pero tenemos que estar cada vez más activos, entender qué está pasando, hacer investigación, educación, para poder prevenir que esto siga ocurriendo. Bueno, Jorge, quería agradecer el acompañamiento que hemos tenido con el área metropolitana, el trabajo articulado y la invitación para seguir construyendo. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. El cambio inicia con la conformación de algunas asociaciones que velan por el bienestar animal, la cual le pide a los zoológicos que se transformen en un bioparque. Durante esta transformación, el Parque de la Conservación decidió ir un paso más allá y ser un parque de conservación. Que nosotros no tenemos un plan de colección en el cual incluyamos animales exóticos, ni apoyemos la compra de animales para exhibir. Lo que queremos es estar a disposición de las autoridades ambientales para darle una segunda oportunidad a los animales que ya no pueden ser rehabilitados, que ellos tienen en sus cabos y hogares de paso para que estos animales puedan contar con una segunda oportunidad y terminar un ciclo de vida con todos los cuidados biológicos que requieren. Es un paso, yo creo que más que necesario para una época actual tan compleja. Tenemos que empezar a pensar la forma en la que enseñamos a proteger la biodiversidad. Necesitamos parques que profundicen esta temática, que toquen temas como lo de la conservación. Hoy vamos a hacer un recorrido aquí en el parque para que conozcamos los animales que tenemos y conozcamos las historias de por qué ellos llegaron a nuestro parque. El parque tiene varios programas, hay unos que son desde lo digital, otros que son acá, por ejemplo, Interpretación Ambiental. La persona que nos visite, pues tiene unos educadores en diferentes estaciones dialogando. Cuando salgamos a pasear, no comprar animales. Tenemos el Club de Ciencias, este es un programa para niños entre los 6 y los 14 años de edad, formando a los niños en investigación y conservación. ¿Cómo es que llegaron las guacamayas antes? Ay, qué buena pregunta esa desabuelo. Las guacamayas llegan porque algunas personas hicieron algo que no era debido y las sacaron de sus bosques. Así que luego la policía y otras personas las rescataron y las recuperaron. Y ellas estaban muy enfermitas y habían otras que también estaban muy tristes y se quedaron sin plumitas. Hay otras que también el piquito se les maltrató, entonces ya no pueden comer bien. Y antes de que ellas llegaran acá, estuvieron en una parte muy increíble que se llama un cambio para que ellas se recuperaran, los valoran y dicen ¿a dónde deben de estar? Si deben de venir aquí al parque para que nosotros los cuidemos. Las acciones que están acá apuntan a conservación integral. Entonces hay ahí recepción, el trabajo con las comunidades, el trabajo con las autoridades ambientales, brindar una segunda opción a esos animales que son víctimas del tráfico ilegal, a las especies maltratadas, en especial a la fauna nativa. Esta tortuguita, como ya la alimentaron como no era, tiene una malformación en los caparazones o a veces les falta una patica y eso ya no las deja poder ser libres. Entonces ya cuando el CAP las valora y dice quiénes sí se pueden liberar y quiénes no, a nosotros nos envían las que no pueden ser libres para que las cuidemos. Esta segunda oportunidad se da con todo un equipo de nutricionistas, de veterinarios, de biólogos, de educadores, los cuales que quieren que la gente conozca las especies nativas y hacer una educación en cuanto a lo que no se debe hacer, ¿cierto? Si no queremos que los animales terminen en parques, deberíamos no patrocinar el tráfico de fauna silvestre. Los monos que tenemos aquí también llegaron porque algunas personas los sacan de sus bosques y eso no es correcto. Entonces las autoridades llegan, los rescatan y los llevan. ¿A dónde los llevan? A los CAPs. Este proyecto de parque La Conservación realmente es de todos y se trata de comprender qué es lo que está sucediendo con la biodiversidad. Si tenemos muchas dudas de la biodiversidad, el parque es la escuela que llegó al área metropolitana para despejar todas estas dudas y que juntos podamos proteger un tesoro tan grande que es la flora y la fauna del territorio. Les damos mucho cuidado, las llevamos a que el veterinario las cuide, luego hay otro profesional que se llama un etólogo que les vuelve a enseñar a volar y luego ellas van a poder ser libres en sus bosques. Continuamos en Área Sostenible. Recuerden que sus preguntas y comentarios son muy importantes para nosotros. Por eso pueden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba área metropol con el numeral área sostenible. Uno de los grandes aliados que tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá es la Facultad de Medicina Veterinaria y Zodotecnia de la Universidad CESP. Su personal presta la atención a las especies que en condición de vulnerabilidad se presentan en el área metropolitana, además de todo el apoyo académico y científico para el cuidado de la fauna silvestre. Los invito para que conozcamos su trabajo. El CAP del área metropolitana del Valle de Aburrá se ha convertido en uno de los CAP referentes de Colombia y de la región, de tal manera que no solamente aportamos en el funcionamiento, sino en el desarrollo de conocimiento para mejorar esas condiciones de la fauna silvestre y poderla preservar. El enlace con la academia es una cosa supremamente importante, ya que la academia siempre está evolucionando y nos envuelve a nosotros como profesionales a adquirir nuevos conocimientos. Ellos son especialistas, tienen esas capacidades instaladas de profesionales, de especialistas, que uno como médico veterinario, aunque es especialista en fauna silvestre, no tiene el conocimiento específico. Con estas alianzas logramos potencializar todo eso. Y a medida que vamos creciendo, evolucionando, también ir captando esos conocimientos. La Universidad CESI, específicamente la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, tiene con el área metropolitana un convenio para la operación del centro de atención y valoración de fauna silvestre. Un convenio en donde atendemos los animales que llegan al área metropolitana de fauna silvestre en condiciones vulnerables. Todo animal que es sacado de su medio ambiente entra en una condición vulnerable. Tenemos un convenio con Corantioquia, otro con Cornare, pero por supuesto de la mano de las universidades aquí resaltar el trabajo que se hace a través de la operación de varios de estos convenios con la Universidad del CESI, es capitalizar todo ese conocimiento técnico para salvaguardar, ante todo tratar de recuperar esas especies de fauna silvestre. Nosotros desde el CVZ, o sea el Centro de Veterinaria y Zootecnia, ponemos a disposición del convenio los especialistas clínicos, los equipos, infraestructura para hacer atención especializada, de ortopedia, cirugía, inclusive ya diagnósticos especializados a través de pruebas moleculares, por ejemplo. Donde muchos animales que ingresan al área metropolitana por tráfico o por rescates necesitan rayos X, una resonancia magnéctica, una valoración con especialistas, citas de oftalmología. Llevamos al Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CESI, en particular tres individuos que tenían problemas aparentemente oculares. Digo aparentemente porque no siempre por un comportamiento que es bastante especial en ellas, que es hacerse las muertas. A veces no es muy claro para nosotros saber si efectivamente tienen un problema ocular o si es simplemente algo comportamental. Entonces los llevamos a las citas de oftalmología para que el especialista nos ayudara pues como en el diagnóstico de esa parte. Ese es el nervio óptico, diferencia en la retina de los perros y los gatos, que llegan tres vasos puntuales, mira que este es como una arañita. Esos tres casos son de casuísticas diferentes, una tenía una historia previa de trauma, pues pueden sufrir lesiones en donde producen una ceguera permanente. Solo en el ojo izquierdo, el derecho no necesita absolutamente nada. Las otras dos pasa que a veces también cuando vienen de días de cautiverio pues tienen problemas desde la parte nutricional, entonces vamos a suplementar también si nos responden a esas anormalidades que tienen en el momento. Vamos a intentar medicarlo y digamos cómo responden, pero generalmente son seguros. Este es un espacio para resaltar el trabajo que hace el área metropolitana en pro de la conservación de la fauna silvestre, pero también de sus ejercicios. Ese trabajo articulado que se hace en operación con la Universidad CES en nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, donde buscamos esa redactación de estas especies de la mano de profesionales para evaluar a cada uno de estos individuos en términos comportamentales, nutricionales y por supuesto clínicos. ¿Con el fin de qué? De que esos animales que necesitan esas intervenciones puedan salir con toda la atención médico-veterinaria especializada a poder ser liberados y que puedan contar con todas sus funciones biológicas y ecológicas y así poder desarrollar todas estas actividades en el ecosistema. El tráfico ilegal de la fauna silvestre ocupa el cuarto lugar de ganancias ilícitas a nivel planetario. El tráfico ilegal de la fauna silvestre es un delito que causa estragos en los ecosistemas y sufrimiento a las especies. Es ahí donde cobra gran importancia la sensibilización permanente con las comunidades y también el valor de las campañas que buscan su protección. Las especies cada vez están más amenazadas en nuestros entornos urbanos, tienen menos hábitat disponible, hay problemas educativos, hay problemas de agresión, hay problemas de pérdida de conectividad, hay problemas de contaminación, de cambio climático, que a veces no los vemos tan urgentes, pero que tienen consecuencias sumamente devastadoras para la fauna silvestre. Básicamente el área metropolitana siempre ha enfocado todos sus procesos en generar como ese sentido de pertenencia, apropiación y uso responsable de los diferentes recursos naturales y sobre todo especialmente lo que es la diversidad biológica, generando ese proceso de sensibilización y concienciación. Entonces tenemos un programa que se llama Ecologizadores, donde digamos tiene unas estrategias diseñadas desde el ser, desde el saber y desde el hacer, para llegar a los diferentes públicos objetivos y que el resultado sea acorde con nuestro propósito. Dentro de las campañas más importantes que hemos desarrollado al interior del área metropolitana y también en articulación con las autoridades ambientales, es la de Paremos Ya con el tráfico ilegal de fauna silvestre, donde buscamos esa sensibilización ciudadana, pero también de todas las personas que se movilizan en transporte intermunicipal para que terminemos ya con ese flagelo, incluso a nivel mundial que ocupa el cuarto puesto y que tiene que ver con evitar participar de toda la cadena de tráfico ilegal de fauna silvestre que se da en el territorio colombiano. En la época decembrina se desarrolla la campaña Yo No Fuego, que busca minimizar al máximo, incluso evitar el uso de la pólvora que afecta tanto a nuestra fauna silvestre como a la fauna doméstica. A través de la campaña de especies no carismáticas buscamos sensibilizar a la comunidad para que deje de tenerles miedo y realmente reconozca esas funciones biológicas y ecosistémicas que prestan en nuestro entorno metropolitano. Tenemos otras campañas como por ejemplo Déjalos pasar, también acompañamos esas estrategias con Corantioquia y en la celebración de un día muy especial que fue el Día de los Bosques y el papel que cumple nuestro oso de anteojos. La campaña de Operación Coquito busca sensibilizar a todos los ciudadanos frente a la gestión integral de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque estas especies encuentran en sus micro hábitats micropartículas de plásticos que ingieren y afecta su salud. Con la Universidad de Antioquia también tenemos un convenio muy especial y tiene que ver con campañas educomunicativas principalmente con la población universitaria pero también con los habitantes del área de influencia del mono titigris. El titigris es una especie endémica del noroccidente colombiano, es una especie nativa en un nivel intermedio de amenaza, ha sido digamos traficada y también el hábitat de la especie tiende a desaparecer. Entonces lo hemos utilizado como especie bandera en educación para sensibilizar a la comunidad y que haya una interacción sana con esa fauna silvestre. Entonces es muy importante ir a las mismas comunidades y mostrarles en términos muy sencillos, muy digeribles qué es lo que estamos haciendo, mostrarle a la gente la dimensión de los problemas en conservación pero también plantear las posibilidades de conservación. Cada uno desde su casa, desde su entorno puede utilizar ese conocimiento para ponerlo en práctica en una mejor interacción con la fauna silvestre. Un ejemplo de esto son los conversatorios virtuales que nosotros implementamos el año pasado haciendo ver la importancia de la fauna silvestre no solamente dentro de la Universidad de Antioquia sino también en el área metropolitana. Empezamos con el conversatorio de titigris en la urbanización nebraska porque es una urbanización donde se avistan estos titis. La idea también es disminuir el impacto que tiene el ser humano en estas especies. Y luego ya nos trasladamos a la comuna 6 en la UBA del Encanto que tuvimos ahí el conversatorio de Sarigüeyas porque es una de las zonas donde más la población las tiene cerca. Y no solamente son los conversatorios y los talleres que ya hemos implementado sino que también próximamente vamos a lanzar una cartilla que se llama a mi vecinos peludos del área metropolitana, cuentos para aprender en familia. Entonces la idea es que esta divulgación científica pueda llevar un lenguaje más ameno para todas las personas. Entonces me parece fundamental o sea que desbordemos estas aulas, los laboratorios, la misma universidad y que vamos a las mismas comunidades a explicarles bueno qué es lo que está pasando con la fauna y qué podemos hacer. El trabajo en equipo sigue siendo la clave para generar mejores resultados en la labor de la protección de la fauna silvestre. Juan David Palacio en conversación con David Echeverry López de Cornare nos cuentan algunas de esas estrategias y esa sinergia. Conozcámoslas. El área metropolitana del Valle de Aburrá es autoridad ambiental para 10 municipios de este territorio. Nuestro departamento de Antioquia hoy cuenta con 125 municipios y varias autoridades ambientales. Para el caso del oriente antioqueño está Cornare con quienes trabajamos de manera articulada al entender y señalar que en algunos puntos compartimos jurisdicción. David Echeverry es un funcionario que ha trabajado por la protección y propiamente quien tiene a su cargo la biodiversidad. Y queremos que nos cuente que se viene trabajando desde Cornare para la protección y cuidado de la fauna silvestre, además del trabajo articulado que existe con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Hola Juan David, un saludo desde el oriente antioqueño, desde todo nuestro equipo de bosques y biodiversidad acá en Cornare. Bueno, estas sinergias como bien lo mencionas son importantes para trabajar en un grupo por ejemplo como el de la fauna silvestre que no tiene barreras geográficas, que no tiene estas limitaciones jurisdiccionales. Y este trabajo articulado y las sinergias que hemos logrado hacer entre entidades pues ha logrado que cada año aumentemos nuestra capacidad de reacción, de atención, que cada vez la fauna silvestre tenga un equipo más formado, que tengamos procesos más completos, que la fauna silvestre tenga ese nivel de importancia entre nuestras entidades y en nuestra región. Y eso se ha logrado con todo este trabajo articulado que venimos haciendo. Uno de los principales propósitos de las autoridades ambientales es generar educación y conciencia ambiental. Y es una responsabilidad que tiene no solo el área metropolitana, también la tiene Cornare. Y queremos que nos cuenten desde Cornare qué hemos logrado, qué se ha construido y qué viene recibiendo la ciudadanía respecto a la generación de educación y conciencia ambiental. Bueno, qué campañas, digamos que son varias, muchas asociadas a lo que es la no tenencia de fauna silvestre. Todo el trabajo de educación que se realiza en las zonas de liberación es un trabajo casi que puerta a puerta en estas zonas, en cada finca se llega para que ellos nos sirvan de una red de, sirvan de red de monitoreo y también de ciencia participativa en este ejercicio de liberaciones. Otra cosa importante es, por ejemplo, las campañas de protección de la zarigüeya, que es un grupo de especies con el cual muchas personas o se tienen conflicto en zonas urbanas y también rurales. Tenemos toda la campaña de Jalos Cruzar, que se realiza en asocio con el área metropolitana. Digamos que fuerte, fuerte el tema de la no tenencia de fauna silvestre. Es algo que cada vez le tenemos que afinar y unir esfuerzos entre todos para seguirlo haciendo y para que esto en algún momento deje de pasar. Nuestro Centro de Atención de Valoración de Fauna Silvestre es uno de los espacios más representativos para la atención de mucha de la fauna silvestre que ha sido rescatada, entregada y decomisada. Cornare, quien tiene competencia de jurisdicción en el Oriente Antioqueño, nos ha permitido hacer muchísimas liberaciones en este espacio y queremos que ellos nos cuenten principalmente qué se ha logrado precisamente en este trabajo articulado y también el compromiso que existe con nuestro CAF. Toda la atención de la fauna silvestre que ingresa a los diferentes centros de atención es lo que tiene más robustez en nuestro trabajo articulado. Todo este proceso ha logrado la atención de cada vez un número mayor de fauna silvestre, cada vez son mayores los rescates y tristemente cada vez nuestro equipo atiende situaciones muy complicadas que se siguen presentando como es el flagelo del tráfico ilegal, de la tenencia ilegal, de todas estas situaciones de maltrato al que es sometida la fauna silvestre, los loros, las guacamayas, los primates, las tortugas, todos estos animales que son sometidos y que siguen siendo sometidos a condiciones de cautiverio, a condiciones de maltrato. Pero también estamos, por ejemplo, haciendo una sinergia para los procesos de liberaciones de toda la fauna que ingresa al centro de fauna del área metropolitana. Y, por ejemplo, nosotros trabajamos un grupo que son todo el grupo de las rapaces en el que el área metropolitana, digamos, que se va quedando sin zonas para liberar. Entonces nosotros acá hacemos procesos de rehabilitación de estos grupos y también hacemos liberaciones en conjunto con ellos. Cornare y Corantioquia tienen un fiel propósito y es trabajar de manera articulada para la protección de toda nuestra biodiversidad. Este es un esfuerzo donde nos centramos principalmente en el fortalecimiento institucional con la celebración de convenios que de una u otra manera permiten la construcción de políticas públicas y cumplir nuestro rol como autoridades ambientales. Es por ello que es el espacio también para agradecerle a Cornare el compromiso, la dedicación y el esfuerzo que generamos precisamente para transformar nuestro territorio. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Lo primero es no tener animales de la fauna silvestre como compañía. Los silvestres no son mascotas, hay que respetar. Esos animales no son para tenerlos en la casa, no son para tenerlos encerrados en una jaula. Si ellos no estuvieran en nuestros hábitats, no habría control de plagas, no habría obviamente el esparcir las semillas para que crezcan nuestros árboles. La tenencia ilegal de fauna silvestre, el tráfico, el transporte o la comercialización ilegal de fauna silvestre puede dar de dos a ocho años de cárcel. Lo más importante es la articulación que tenemos, esa gran empatía que tenemos con nuestra autoridad ambiental. Por eso trabajamos día y noche, 24 horas de la mano de la autoridad ambiental, para, primero, sensibilizar a las personas que no tengan esta fauna silvestre. Segundo, rescatarlas y sacarlas de esos corredores humanitarios, de este tráfico ilegal, y ponerlas a buen recaudo de la naturaleza. Llevarlas al CAP, al Centro de Atención de la Fauna Silvestre, para que sean valorados y posteriormente sean liberados. Obviamente hay una ilegalidad en cuanto a la extracción de fauna, eso está penalizado, está claramente establecido. Pero yo diría que desde el comprador de fauna, a veces ni siquiera es la mala intención, es el mismo desconocimiento, es la misma cultura arraigada, generación tras generación en nuestros pueblos. La idiosincrasia, yo lo llamo, si es una aberración cultural o un egoísmo antropocéntrico, el ser humano siempre querer tener un animalito privado de la libertad. Entonces se trata precisamente de cambiar un poco la cultura, es decir, no necesariamente de criminalizar a quien compra, sino, venga, es que usted por qué está haciendo esto y cambiarle esa cultura. Es decir, que hagamos el switch más a tener un perro y el gato, que si son animales domésticos y no el animal silvestre. Nosotros tenemos un mensaje del área metropolitana, no ser tan coercitivos, es decir, venga, yo soy la autoridad ambiental, entrégueme al animal, sino que hacemos un trabajo de sensibilización, educación precisamente, para que las personas accedan a entregarnos los animales voluntariamente. Porque la gente, si yo le quito y no le explico, va y compra otro. Entonces es importante siempre generar sensibilización y concienciación para generar como ese sentido de respeto, apropiación y uso responsable de la diversidad biológica en el territorio metropolitano. Una tortuga, ya sea icotea o una tortuga morrocoy, que es una especie amenazada, puede dar de dos a diez millones de pesos la multa por una tortuga. La fauna silvestre está catalogada en el artículo 328 de nuestro Código Penal, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. Este es un delito del cual las penas aumentan de 60 meses a 135 meses de prisión y unas multas que pasan más de los 43 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando hablamos del Código Penal, siempre ha existido el tema del ilícito aprovechamiento. Con la ley 1453 lo único que se hizo fue modificar las penas, aumentar las penas para algunos delitos, no solamente de fauna silvestre. Pero en el año 2016 entró en vigencia la ley 1774, que fue donde se declararon los animales seres sintientes, donde dice que la pena es de uno a tres años de prisión para aquellos que menoscaben gravemente la salud de un animal, no tiene que ser doméstico. Todos los seres sintientes son protegidos por esa norma. Cuando hablamos del ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, no solamente estamos hablando de la compra, estamos hablando de la venta, de sustraer, de explotar, estamos hablando de transportar. Y no solamente estamos hablando del animal, estamos hablando de productos y subproductos. Que usted compró un carriel de piel de guagua, por ejemplo, y una bota de serpiente. Tenemos las aretas de caray, todo eso es un delito. Los caracoles, las cortinas que tenemos de caracoles en nuestra casa, ya que los atrapa sueños, que es todo eso es delito. La invitación es hacer uso de los canales oficiales. La fiscalía tiene varios para la denuncia de maltrato animal. El primero es la línea celular 122, el segundo es el correo electrónico denunciaanónima arrobafiscalia.gov.co o a través del portal de la fiscalía o de la policía existe un banner que se llama A Denunciar. Ese es tal vez el más sencillo. Y en el banner A Denunciar puede poner cualquier tipo de denuncia y de una vez le arroja el radicado o el número de escuento. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Área Metropolitana del Valle de Aburrá Sin lugar a dudas, mucha gente que nos ve en este momento es el medio perfecto para darle sentido al trabajo que realiza el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta es una pequeña historia del reconocimiento a alguien que como usted o como yo, desde su vida diaria hace todo lo que está a su alcance para salvaguardar la fauna silvestre. Me enamoro de la zarigüeya porque para mí es el animal que es más discriminado que hay, como en este tipo de entornos, de comunas. Y es el animal más importante en el ecosistema. Es un terror, un mito y es un animal que es completamente inofensivo, amigable, es muy protector del ecosistema. Tiene muchas cualidades que lo hacen mágico. Estamos en el sector de la Comuna 13, Barrio San Javier, Urbanización San Michi, en todo un parque ecológico dentro de una unidad para la comunidad. Por ese motivo, por ser la más grande, de más zonas verdes, pues habitan muchos animalitos. Se encuentran búhos, se encuentra una gran cantidad y variedad de aves y la que más la habita son las zarigüeyas. Abundan las zarigüeyas en la zona. Yo he tenido el origami presente hace muchos años, o sea, desde la infancia. Siempre he estado el origami presente. Hace 23 años he venido haciendo un recorrido desde el hobby del plegado del papel. He estado en una búsqueda constante y entre esas está la docencia. ¿Están preparados a plegar hoy? Sí. ¿Vamos a hacer una zarigüeya? ¿La conocen? Sí. ¿Sí? ¿Qué saben de ella? Y allí es donde me encuentro con, junto a estas dos pasiones del origami y los animales, las zarigüeyas. Entonces encuentro que con el origami yo puedo elaborar programas educativos a partir de figuras tradicionales o figuras creadas por mí y tener todo un contexto pedagógico para poder promover el origami y el respeto hacia la fauna. Punta con punta y nos va a salir un triángulo. Pues mira que siempre están presentes las formas geométricas. Yo puedo hacer todo lo que esté, desde las formas y sólidos platónicos hasta mamíferos, insectos. Y en la manera que yo lo transmito a principiantes o a un nivel básico de niños, busco animalitos que estén en el entorno. ¿Qué vamos a hacer? Es una zarigüeya para deditos, miren, un títere. Entonces en ese ir y venir surgieron unas creaciones de zarigüeyas y esas son como el personaje principal de Limón, que soy yo, que es la zarigüeya. Miren, son controladores de plagas. Son las que se comen las cucarachas, las garrapatas, diseminan las semillitas para tener más adelante frutos. Son muy importantes porque hace parte el equilibrio del ecosistema. Entonces pasa algo muy bonito, cuando uno entra de lleno sin pieza de origami, solo a las de zarigüeya, los niños van a decir, una chucha, gas. Entonces son con rechazo. Pero cuando tú ya empiezas a elaborar la pieza y mírale la cola, mira qué linda, y la cola tiene esta propiedad, y esta es la cosa, entonces los niños empiezan, ay, qué linda. Cuando ven el resultado de su figura, qué linda, profe, qué bonita. Entonces hay un enamoramiento. Y se retiene la información que se hizo en todo el proceso, entonces ya el niño repite eso a sus amigos. Tanto el plegado del origami que aprendió, como la historia de las zarigüeyas. Entonces para mí el origami ha sido una herramienta fundamental y aplica para el búho, para las zarigüeyas, los insectos, todo lo que yo quiera reproducir en origami. Ten presente siempre que los animales, todos los animales silvestres son muy importantes. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro Sostenible. A muchos nos gustan los perros y los gatos y son animales de compañía con los cuales podemos compartir nuestro espacio, como es la casa. Pero también nos gusta disfrutar de la fauna silvestre y en este caso a ellos los debemos es ver. Verlos es apreciar la grandeza de Dios y de la naturaleza. Y definitivamente no queremos que ellos sean extraídos de su hábitat natural porque cuando lo hacemos estamos condenándolos a vivir bajo las condiciones de un secuestro y no queremos que nuestro territorio metropolitano sea partícipe de lucrar el cuarto negocio más lucrativo del mundo. El tráfico de la fauna silvestre es una realidad en nuestro territorio nacional, departamental y metropolitano. Pero si los ciudadanos adquirimos conciencia ambiental y responsabilidad por el cuidado de estos seres sintientes vamos a lograr construir una mejor sociedad. Ellos merecen toda nuestra atención, nuestro compromiso y como director del área metropolitana, pero también como ciudadano tengo un fiel compromiso y es la protección de estos seres sintientes. Si nosotros lo podemos hacer como institución, ustedes como ciudadanos lo pueden hacer cada día. Ahora que se acerca propiamente la Semana Santa es una apuesta para no comprar fauna silvestre. El tráfico de la fauna silvestre es un delito que además se puede equiparar a un secuestro. Extraerlos de su hábitat natural es condenarlos a la muerte. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Recuerde que este programa puede verlo en repetición el próximo domingo a las 5 de la tarde. Hasta aquí Área Sostenible, el programa que cuenta las historias y las iniciativas de las personas que impulsan el desarrollo sostenible de los 10 municipios del Valle de Aburrá. De nada sirve que por ejemplo las autoridades, la policía, confisquen o rescaten fauna silvestre si no tenemos un centro altamente especializado y eficiente para el manejo de sus animales que sirva de transición entre lo que es el rescate, la rehabilitación y la liberación de sus animales. Entonces ahí en la mitad está el CAP cumpliendo ese rol fundamental. El CAP está pensado es para garantizar la vida de estos animalitos y todo lo que estamos planteando ahí es siempre generar instalaciones adecuadas para poder garantizar una recuperación del animalito desde la óptica física, clínica, comportamental y poderlos hacer competentes o hábiles para que puedan cumplir sus procesos biológicos y ecológicos en el entorno natural. Cuando se crea la área metropolitana, se crean las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos. El área metropolitana asume esa responsabilidad de administrar y proteger la fauna silvestre en este territorio. Es así que construimos un centro de atención y valoración de fauna silvestre en el año 2012 y así sucesivamente hasta el día de hoy, en el cual es uno de los centros de atención y valoración de fauna silvestre que ya vamos a hacer centro de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre donde vamos a traer con una especie que está amenazada, que es el tití cabecil blanco. Los animales cuando ingresan al CAP del área metropolitana del Valle de Aburra nosotros tenemos un comité de destino final, donde estamos los profesionales del área metropolitana, profesionales del CAP y revisamos de acuerdo a los animales para dónde es una zona de distribución natural. Es así que nos toca unarnos con recursos en este momento con Corantico y con Cornare para hacer esas plataformas de liberación. Dentro de este convenio precisamente las estrategias que se lideran son las liberaciones de estos individuos, estas liberaciones se hacen en diversas zonas del territorio antioqueño, pero también del territorio colombiano. Listo, lo tengo. Desde Corantico, la estación de paso, cerca de 299 individuos, la mayoría de ellos realmente vienen de nuestro centro de atención y valoración de fauna silvestre. Y aquí también resaltar el trabajo con fundaciones como Ayunaú, donde se rehabilitan perezosos, armadillos y hormigueros. Este quizás es el trabajo más bonito del proceso que se realiza entre las dos instituciones, porque la liberación ya es cuando hay un proceso de rehabilitación, cuando ya ha pasado todo ese proceso y ya se devuelven esos individuos a su hábitat natural y saber que son regresados y que realmente llegan en buenas condiciones, esto quizás es de lo que todas las entidades quieren vincularse. Entonces, de verdad que el tema de liberaciones es quizás lo que más motiva y lo que más genera como ese incentivo realmente para todo este tema del proceso que se realiza con la fauna silvestre. En Convenio Concor Nare, que se realizan las mismas actividades del Convenio Concor Antioquia, resaltamos que se logran en 26 municipios de su jurisdicción y resaltando el trabajo de rehabilitación que se hace con las especies de citáceos, principalmente las guacamachas. Una rehabilitación física es todo lo que implica recuperar sanitariamente y la salud de los animales. La rehabilitación conductual es la que se encarga de recuperar todas esas habilidades silvestres del animal y darle todas las herramientas para que estos individuos vuelvan a su vida libre. Ya sea depredar una presa, obtener su alimento, que se puedan desplazar de forma correcta. Entonces, la rehabilitación básicamente lo que hace es darle todas esas herramientas a un animal para que vaya preparado a la vida libre. El día de hoy, entonces, realizamos la liberación de 25 animales de la fauna silvestre. Estos animales habían estado un tiempo en el Centro de Atención y Valoración para un proceso de recuperación, rehabilitación, que los hace aptos para regresar a la vida silvestre. El día de hoy liberamos especies como zarigüeyas, liberamos guacharacas y también liberamos una serpiente, una serpiente cazadora completamente inofensiva para los seres humanos. También liberamos un individuo de zorro, los zorros son comunes en el Valle de Aburrá. El esfuerzo del convenio de fauna silvestre entre el Área Metropolitana, Corantioquia y la Universidad CES es para la protección y la conservación de la fauna nativa de nuestro país. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.